La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara No es muy bien No es muy bien F***ing not nice that Needs some sun like that does It's f***ing horrible that is Yeah it's because it's all been chopped up The piece is not nice And the off piece is f***ing F***ing hell Might be a bit better further down where the sun's been on it Yeah Cause we've just come down to a shady spot there I didn't even feel on my knees just now It's f***ing hell F***ing hell But I just Musk It's more like it Ah There we go que es más así que es bien mejor que es lo que queremos ya, ya que tenemos que ir a la pinta de la pinta de la pinta que es lo que podemos hacer con esa t-bar y vamos a hacer todo eso que es lo que queremos ya, ya que podemos hacer Ya, es brutal. Ya, es brutal. ¿Puedo probar la distancia? Si si es mejor sobre la distancia. Ya, pues vamos a ir por aquí. Vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí. Ya. Tapa. Oh. Oh. Oh, bueno. Oh. Oh. Hello,itch. Oh. Oh, bueno, museums也就是 así. Es horrible Es horrible No No, 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 no. No, 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 no. We can see it. If you start riding down, where are you? Where are you? All right, right down to mid station, we'll meet you there now. Yeah. All right, cool. Mid station, so that there, yeah? Yeah. So we need to go slightly to the left to get down to that, yeah? I'm just going to find some bits of powder on the way down. Through that bit there, yeah? Yeah. o por ahí, o por ahí, para ver qué es sobre esa rígula. ¿Puedo llegar a este lado? Sí, 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 todo va a llegar a ese lado, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a probar un camino para que hay un poco de agua. Voy a probar un poco de agua. Voy a probar un poco de agua. Sí. Voy a ir con ustedes hoy. Voy a ir con ustedes hoy. Voy a probar un poco de agua. Oh, damn.